El Instituto Booker El Instituto Booker Si estos chicos quieren una educación Tienes que ser más creativa Lo tengo Van a tener que darle a su instituto ¿Seguro que puedes hacerlo? Una lección Espera y verás Tres, dos... ¡Ya! Mentiras Os invito a que os unáis en nuestra lucha contra la directora ¡Drama! Este numerito es un asco Hay que hacer algo más atrevido para impresionar al equipo Si tu directora me llama la mandaré a hacer pulgas Traición Apoyad a vuestros compañeros Se acabó Basta ya Cortad la lucha ahora mismo Solo es un instituto Y... ¡Al ataque! No hay justicia No hay paz Ni no entender Esto es racismo ¿Quién es Lolita Plimavera? Revuelo en las aulas ¿Has usado tu única llamada para pedir una pizza?